¡Eh! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Sí, sí, lo sé, voy hecho unos zorros aquí con unos vaqueritos con lo que yo era, ¿no? Con el facherito que yo era y así estoy vestido. Bueno, pues bienvenidos a la nueva serie, una serie bastante extraña para lo que es mi canal y es que vamos a hacer un poco de deporte. Esta serie se va a llamar De Cero a Héroe, ¿vale? Sí, como la canción de Hércules. Buena canción, espectacular. Ya hace unos meses que me estoy poniendo bastante fondón, tengo la cara que parece un pan y he decidido ponerme un poco en forma porque básicamente cuanto menos haces, menos ganas tienes de hacer. Entonces llevo unas semanas que no tengo fuerza de nada, no tengo ganas de nada. Entonces tengo la idea de hacer un poco de dieta, un poco de deporte y conseguir unas metas y subirlo cada semana. En plan, cada semana, a finales de semana, los domingos seguramente, subiré un vídeo recopilando todo lo que he hecho esta semana, todo lo que me ha pasado, todo lo que he ido haciendo y os lo mostraré. La idea no es ponerme fuerte, no va a ser el típico vídeo de 5 minutos donde estoy gordo y a los 5 segundos estoy todo fuerte. Eso no va a pasar, ¿vale? El antes y después, apenas lo vais a notar porque va a ser exactamente igual. Pero voy a enseñar el proceso que yo tengo para ponerme en forma y sobre todo lo que quiero hacer es ir a correr. Hace muchos años yo iba a correr cada día y llegué a correr una hora y media sin cansarme en absoluto. Y decía, ahora vengo y me iba una hora y media corriendo sin parar y pues volvía. Me duchaba y yo tan tranquilo. Quiero volver a eso porque ahora mismo no puedo correr ni 5 minutos seguidos. Y eso está mal. Entonces la idea es que yo cada día voy a ir a correr, haré un poco de deporte y haré ayuno intermitente. Vale, para quien no sepa qué es esto. El ayuno intermitente es un tipo de dieta en el que dejas de comer durante unas horas. En concreto, 10. Utilizo una aplicación que se llama Body Fast, ¿vale? De cuerpo y rápido. Básicamente en esta aplicación te mandan planes para hacer este ayuno intermitente y yo elijo el de no cenar, que también cuenta el de no merendar. Básicamente trata de que a partir de las 4 de la tarde no puedes volver a comer nada. O sea, tú desayunas, tú comes y a partir de que comes a las 4 no puedes volver a comer nada hasta el día siguiente que te despiertas y desayunas otra vez, después comes y después ya no vuelves a comer nada hasta el día siguiente que desayunas y bla, 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 todos los días así. Esta es la dieta que mejor me funciona a mí porque yo no tengo medida. O sea, o yo como muchísimo o yo no como. Punto. No hay medida media. O sea, si yo me siento y me pongo a comer, voy a comer todo lo que me pongan y más. Pero si yo no me siento a comer, si yo no tengo ningún problema, si yo estoy haciendo otras cosas, yo comer a mí me da igual. No tengo hambre. Me da absolutamente igual. Es verdad que tardas 25 días en acostumbrarte a esto. Es decir, hasta el día 24 voy a pasar hambre. Pero a partir del día 24 ya se me va a olvidar y ya estaré acostumbrado a no cenar. Entonces, el primer reto que tengo es pasar estas 4 semanas. Ahora mismo mis stats son estos. O sea, son el peso, el diámetro de aquí y el de la cintura. ¿Vale? Ahora mismo son estos. Veremos la semana que viene qué conseguimos, pero básicamente va a ser cada día voy a ir a correr y cada día voy a hacer ayuno intermitente. Correr, de momento empezaré por 10 minutos, después se pasarán a 20, después a 40, hasta llegar a una hora y media. Una hora y 40, depende. Así que después de daros la puta turra con esto, nos vemos mañana con los avances de hoy, si es que hago algo, porque no sé si voy a tener tiempo de ir a correr. Pero el ayuno intermitente ya lo he empezado, que básicamente es dejar de comer. Con lo cual, tienes que hacer algo dejando de hacer algo. Con lo cual es muy fácil de hacer. Tengo hambre. 999.000. Buenas y bienvenidos al día 7, ¿vale? He superado la primera semana. Bueno, perdón que no me levante, pero es que estoy muy cansado. Por cierto, me he cortado la barba y me he cortado el pelo. Bueno, yo no he ido al barbero para eso. Pero bueno, ahora sí parece también que estoy más delgado porque se me ha bajado la barba. Bueno, como ya sabéis, a partir de la hora de la comida, he dejado de comer. O sea, hago desayuno, merienda, comida y a partir de ahí, pues dejo de comer hasta el día siguiente. De momento, bien. Me ha ido bastante bien. No he tenido ningún problema. O sea, he tenido que ver como mis padres y mi hermana se comían 200 salidas delante de mí. Pero no he tenido ningún problema. O sea, bastante bien. No he tenido mucha hambre. Aparte de la broma esta que he hecho en los dos vídeos de decir, tengo hambre. Es porque se me ocurrió la idea, pero la verdad es que he estado bastante bien. No he tenido ningún problema. En cuanto al ejercicio, pues bueno, hacía unos 15 minutos de abdominales que lo hago con una aplicación que me dice, ahora tienes que hacer 15 de estos, ahora tienes que hacer 14 de estos, ahora tienes que ponerte de pie y hacer no sé qué. Y entonces voy haciendo eso. Lo de, evidentemente, 999.000 era una broma también. Después de hacer los abdominales, salía afuera, me quitaba un poco la camiseta y saltaba a la cama elástica para que me diera un poco el sol en la piel. Porque me paso 50 horas metido dentro de mi habitación, entonces para que me diera un poco el sol en la piel. Y aunque soy muy blanco, pues se intenta por lo menos que me dé un poco el sol. Y saltaba un rato en la cama elástica, que eso es también bastante ejercicio. Y después por la noche, pues me iba a correr. He conseguido correr 10 minutos sin cansarme. Así que creo que a partir de mañana serán 20. Habrá que correr 20. Lo cual, no sé si lo conseguiré, pero bueno, poco a poco. El primer día conseguí los 10 minutos sin ningún problema, pero claro, era el primer día. El segundo día estaba tan, tan, tan cansado y me dolían tantísimo las piernas que no lo conseguí. Me pegaban unos pinchazos horribles. El tercer día casi prácticamente igual. El cuarto día creo que lo conseguí bastante bien. El quinto día lo conseguí normal. Y ayer el sexto creo que era. Fue bien, fue en plan, empecé a pensar en mis cosas y cuando me di cuenta ya estaba en casa otra vez. Con lo cual, pues primera semana superada. Ya os dije que serían cuatro semanas de algo intenso, ¿vale? Y después a partir de la cuarta semana, pues no sé lo que haremos. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien. Que me acompañéis en esta historia y que la compartáis con muchos amigos para ver cómo sufro un rato. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.